Esta es la pequeña cacuela de un Volkswagen Cabrio equipado con componentes de la marca Genius En los costados le trabajaron unos paneles para colocar unos medios Genius de 6.5 pulgadas La unidad principal es una Pioneer Y en las puertas le trabajaron unos door panels para la instalación de dos medios Genius de 6.5 pulgadas y tres tweeters tipo bala para Open Show con detalles de iluminación en color blanco Este Volkswagen Cabrio llegó de la ciudad de Ocuelos en el estado de Jalisco Aquí le pusieron todo el equipamiento que tiene La descripción de todas las modificaciones Vamos a tomar un poquito de detalles del otro lado Este es otro ángulo del detalle de las puertas Ahí se alcanzan a ver con claridad los dos medios de la marca Genius con sus tweeters tipo bala para Open Show Los amplificadores están ocultos para mantener un poco de limpieza en la instalación Los amplificadores están ocultos para mantener un poco de limpieza en la instalación Tiene un muy buen detalle en los acabados de la instalación Es bastante limpia y sobre todo bien integrado Gracias por ver el video